El presidente afortunadamente está muy bien, evoluciona favorablemente. El día de ayer ya eran mucho menores los síntomas leves que había manifestado. Se encuentra coordinando los trabajos. Ustedes tuvieron todos, tuvieron acceso a un video que grabó el día de ayer. Tuvimos una reunión, el secretario de Hacienda y un servidor con él. Posteriormente sostuvimos dos o tres reuniones más. Ya fueron de manera virtual. Nosotros esperamos que en los próximos días ya pueda reincorporarse normalmente a las actividades que él desarrolla. Y respecto a si nos hemos realizado, o si en mi caso me he realizado recientemente la prueba, pues yo he de decirle que no nada más es cuestión de estar haciéndose la prueba, sino que uno debe de guardar todas las medidas preventivas reconocidas por la Secretaría de Salud, el uso del gel, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, evitar, por ejemplo, las reuniones familiares y así lo hacemos. Sin embargo, hoy me realicé una prueba de esas PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado. Respecto a lo que pregunta de las vacunas, de las pruebas, bueno, pues la Secretaría de Salud tiene todo un programa que se aplica de manera coordinada con todas las entidades federativas, adquiere la Secretaría de Salud a través del Insabi determinado número de pruebas que coordinadamente se entregan a las entidades. Y más allá de eso, cada entidad federativa pues contrata o adquiere determinado número de pruebas, de tal manera que se ha podido estar realizando pruebas de manera diaria, de manera cotidiana, en un número aceptable. Ahora se ha incrementado la demanda, pero también hay que decir que hay, ya lo informó aquí el doctor López-Gatello, el doctor Alcocer, hay escasez de pruebas y de reactivos a nivel mundial y por eso hay toda una corriente mundial para reducir el número de pruebas y que estas se practiquen única y exclusivamente cuando uno tiene síntomas para comprobar si es o no COVID. En México se siguen realizando y en todos los estados número de pruebas suficientes, por eso vemos que se ha podido ratificar que ha habido un crecimiento en cuanto al número de casos activos y esperemos que podamos afrontar los próximos meses con el número de pruebas requeridas.